Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy nos vamos a meter un poco en lo que es la edición. Más precisamente vamos a ser revelado en Camera Raw. El Camera Raw hace unos meses, 3-4 meses, sacó una nueva versión donde redistribuyó sus herramientas, donde agrupó pestañas y la verdad que quedó muy bueno. Si bien no me voy a poner específicamente a hablar sobre la actualización del Camera Raw, sí voy a marcar algunas de las diferencias más notorias que a mi criterio están muy buenas de lo que hicieron con la actualización de este plugin. Pero la idea básica de este video es meternos un poco con el revelado en el Camera Raw. Voy a estar revelando esta imagen que vemos acá. La idea es hacer un revelado natural, no hacer nada efectista, pero sí me interesa mucho recuperar cielos, manejar el color que tiene la imagen, buscar un poco la temperatura color. La realidad es que es una imagen que está relativamente bien expuesta. Lo que podría haber hecho, en vez de haber tomado la foto así como la estamos viendo, podría haber subexpuesto uno o dos puntos para ganar un poco más de cielo. Pero bueno, en este caso es la imagen que tenemos y a esta imagen la vamos a revelar y vamos a aprovechar lo máximo posible distintas herramientas que nos brinda el Camera Raw. Bien, antes de pasar al programa, al Camera Raw y ponernos a editar, quiero responder algunas preguntas que surgen cuando uno se va metiendo en el mundo de la fotografía y en el mundo de la edición sobre todo. Una pregunta muy habitual es ¿Raw o JPG? Porque como sabemos, el Camera Raw es un plugin que se instala en conjunto con el Photoshop y nos permite editar, aplicar ciertas variaciones sobre archivos RAW, sobre archivos JPG, también sobre archivos TIFF. Y ahí es donde muchos tienen esta pregunta, ¿Raw o JPG? Ya que el Camera Raw me permite trabajar sobre archivos JPG. Bien, para hacerlo de forma muy resumida, el JPG tiene un par de beneficios. El primero de estos beneficios es el peso. La verdad que es bastante más liviano que un archivo RAW, más o menos 3 o 4 veces menos, obviamente comparando el JPG y el RAW hechos por la misma cámara. Y otro de los beneficios que tienen los archivos JPG es que los podemos visualizar en cualquier dispositivo sin la necesidad de andar instalando programas o aplicaciones específicas para poder verlos. Esas son como las dos cosas que tienen de bueno los archivos JPG. Pero un archivo RAW es superior en cuanto a las prestaciones que nos va a brindar a nosotros como fotógrafos. Para empezar a hablar, estamos haciendo referencia a un archivo de imagen que no tiene compresión. Es un archivo de imagen que va a tener mucho más rango dinámico que un JPG. Básicamente, el rango dinámico es la cantidad de información que vamos a tener tanto en las altas luces como en las sombras. Por lo tanto, vamos a poder recuperar altas luces y sombras de una manera mucho más efectiva que si lo hacemos en JPG. Pero quizás la mejor característica que tienen los archivos RAW es su respuesta ante el revelado digital. Ya sea cámara RAW o Lightroom, el archivo RAW responde bien, muy bien en cuanto a color, muy bien en cuanto a altas luces, sombras, contrastes. Nada que ver el manejo de este tipo sobre un archivo JPG que sobre un RAW. Ahora bien, decidir si voy a estar haciendo las fotos en RAW o en JPG también es una cuestión un poco personal. Dependiendo del trabajo que tengamos que hacer, dependiendo si son fotos casuales que voy a tener que mostrar inmediatamente a la familia o, bueno, tengo que trabajarlas un montón porque son para un cliente específico. Desde ya que yo soy partidario de hacer las fotos en formato RAW. Si bien uno tiene que disponer de mucho más espacio de almacenamiento, creo que se justifica porque la verdad que te permite llegar al resultado que quieras de una forma mucho más precisa y a la vez maleable, por decirlo de alguna manera. Otra de las consultas clásicas de quienes no están familiarizados con el uso del camera RAW o el Lightroom para hacer un revelado digital sobre una imagen es ¿para qué voy a usar el camera RAW si esto lo puedo hacer en Photoshop? Bueno, la respuesta es sencilla. Por un lado tenemos que saber que el camera RAW va a estar aplicando ajustes y va a hacer modificaciones sobre la imagen que estemos revelando de forma no destructiva. Todos los cambios que hagamos van a estar siendo guardados en un archivo que tiene una extensión XMP y esos cambios no van a modificar mi imagen de base. No voy a estar perdiendo ni calidad ni perdiendo la imagen inicial. Y no solo eso, sino que todos los cambios que realicé a esa imagen puedo simplemente copiarlos a otra imagen que tenga obviamente las mismas condiciones de luz, los mismos parámetros, balance de blancos y demás. Por otro lado, si yo voy a estar haciendo esta serie de ajustes y modificaciones directamente en Photoshop, voy a usar un montón de capas, capas de ajuste, máscaras que, por un lado, a la hora de guardar el archivo, si lo guardo en PCD, en formato de Photoshop, voy a estar generando un archivo muchísimo más pesado que un RAW. Y por otro lado, si yo quiero replicar esa edición en un lote de archivos, no lo voy a poder hacer, por lo menos no de forma rápida y optimizando el tiempo, sino que voy a tener que abrir archivo por archivo y copiar exactamente lo que hice. Desde ya que el revelado digital no reemplaza al retoque en Photoshop, para nada, pero sí es la puerta de entrada para mejorar un montón la imagen que nosotros tengamos. De hecho, las imágenes pueden ser finales directamente salidas del Camera Raw. No voy a estar haciendo un montaje en Camera Raw, pero sí voy a estar haciendo todo lo que es manejo de color, luces, balance de blanco, brillos, contrastes, etc. Y por último, una consulta muy frecuente que creo que todos la experimentamos, es esto de no sé qué tengo que hacerle a la imagen. La verdad es que hice las fotos, las descargé a la computadora, las miro, ya sea en RAW o en JPG, y digo no sé qué tengo que editar. Y me parece que esto es muy importante y es algo que obviamente uno lo va viendo y adquiriendo con la experiencia de hacer y ver fotos. Ver fotos de otras personas, a ver cómo están, qué tienen, qué color... Porque es clave y muy importante a la hora de sentarse a hacer un revelado digital que tengamos la idea de a qué queremos llegar. Porque no es sencillamente hacer una foto, abrirla en Camera Raw y hacer algo. También hay que sacarse un poco la idea esa de la cabeza de que todas las fotos que hacemos tienen que tener un montón de edición encima. Que las tenemos que abrir en el Camera Raw y editar un montón, y después tienen que pasar a Photoshop y hacerle... Eso en realidad es a gusto de cada uno, porque una foto nuestra puede salir muy bien desde la toma y que apenas necesite un ajuste mínimo o nada. O bien puede ser una foto que nosotros la estemos pensando también con un pie puesto en la edición. Entonces subexponemos dos puntos, o sobreexponemos, o sacamos dos fotos porque sabemos que después vamos a montar. Eso ya es muy de carácter personal, pero sí me parece muy importante que nosotros cuando abrimos una foto en el Camera Raw sepamos más o menos qué es lo que vamos a hacer. Después puede ocurrir que tengamos un acto creativo y terminemos haciendo cualquier cosa, para bien o para mal. Pero de entrada, si yo abro una foto en el Camera Raw es porque tengo una idea de hacerle algo. Eso me parece que es algo importante y que también lo aprendemos con el tiempo. Bien, ahora sí, vamos a ver un poco la interfaz del Camera Raw. Lo que tenemos en esta pantalla es una captura de lo que era la versión anterior, la 11.1, 11.2. Y ahora acá estamos viendo la nueva interfaz de la versión 12.4. La verdad es que me gustó mucho los cambios que hicieron. Más allá de que el conjunto de herramientas sigue siendo básicamente el mismo, hay algunas cositas que cambiaron, pero lo que uno puede hacer en Camera Raw básicamente sigue siendo lo mismo. Lo reorganizaron de una manera que la verdad que está muy buena. Por un lado en la versión vieja teníamos todas estas herramientas ubicadas a la izquierda y ahora las reorganizaron sobre la derecha. O sea que vamos a tener todas las cosas que necesitamos ubicadas sobre la derecha. Eso para mí está bueno porque centramos nuestra atención en un solo lugar. Una de las modificaciones más notorias de carácter visual que tiene este nuevo Camera Raw es el tema de los paneles desplegables. En la versión anterior teníamos pestañas. La pestaña de modificaciones generales, de curvas, de color. Todo eso eran todas pestañas y ahora tenemos paneles desplegables que los podemos trabajar de forma individual abriendo uno por uno o podemos desplegar todos. Y la verdad que se hace mucho más cómodo a la hora de trabajarlo. Y después el botón de guardar imagen para no tener que andar abriendo la imagen en Photoshop. De tenerlo abajo a la izquierda ahora lo tenemos arriba a la derecha. Ahora sí pasamos directamente a hacer el revelado de la foto en cuestión. Perfecto. Tenemos a nuestra derecha todas las herramientas ahora también agrupadas de distintas maneras. En esta nueva versión, por ejemplo, el recorte, enderezar horizonte y demás lo vamos a tener agrupados dentro de la misma herramienta. Lo cual me parece que está muy bueno. Bien, lo que vamos a hacer es arrancar por el panel de básicos que me va a permitir cambiar básicamente todo lo que es luces y temperatura, color y matiz. Lo primero que relevamos de la foto es la exposición. Yo, en lo personal, no me pongo a trabajar sobre temperatura o matiz si la foto está demasiado sobreexpuesta o demasiado subexpuesta. En este caso, la foto está relativamente bien expuesta por lo que podría directamente empezar a trabajar en los otros parámetros. Como decía, lo primero a corregir es el balance de blancos. En esta imagen puntual no es que requiera una corrección exhaustiva del balance de blancos pero vamos a ver cómo trabaja. La temperatura color me va a llevar la imagen más hacia un tono cálido o hacia un tono frío. Todo en función de lo que yo quiera. En este caso, yo puedo virarla hacia una temperatura un poco más cálida porque lo que voy a hacer a continuación es recuperar cielo lo cual me va a dar una sensación de día soleado un poco más de día soleado. Entonces, me interesa que la temperatura color sea un poquito más cálida. Después de eso vamos a ver exposición. La exposición me va a controlar toda la extensión del histograma. Si yo levanto o bajo. Vemos que se mueve todo. El contraste lo que va a hacer es tirar hacia los extremos el histograma. Por lo tanto, todo lo que sea oscuro lo va a volver más oscuro y todo lo que sea claro se volverá más claro. Y lo contrario si bajo el contraste. Iluminaciones me va a estar llevando hacia arriba la zona cercana a las altas luces. Vamos a estar en este rango del histograma. Blancos me mueve el extremo la parte que ya son las altas luces propiamente dicha. Después tenemos las sombras que también es el área cercana a los negros y los negros que ya son el extremo más oscuro del histograma. Bien, para proceder al revelado de la imagen lo primero que voy a pensar es qué es lo que yo quiero lograr de esta imagen. Lo primero a corregir es la exposición como ya dije y en este caso no veo que requiera una corrección inmediata de exposición. Por lo que lo que voy a hacer ahora es corregir mínimamente la temperatura a color llevando la imagen un poquito hacia el cálido. No mucho más. Lo segundo que voy a hacer que es algo que salta a la vista es la corrección del horizonte. Está levemente inclinado y ya eso lo quiero corregir. Desde la herramienta recortar y girar tengo esta herramienta enderezar que lo que me va a hacer es estimar el horizonte. Yo lo que hago es delineo por donde atraviesa el horizonte y ahí me endereza la imagen. Al darle enter ya vuelvo al panel de básicos. A continuación yo lo que quiero es lograr un poquito más de contraste en la imagen lo que sí noto que tengo el cielo sin información. Eso lo voy a estar trabajando con lo que es iluminaciones. entonces al bajar iluminaciones voy a ganar algo de información y me va a empezar a aparecer la textura en el cielo. Desde ya que no es suficiente para que aparezca toda la información en el cielo para eso vamos a usar otras herramientas como el filtro degradado o el pincel de ajuste o bien también puedo usar el filtro radial. En este caso voy a usar el pincel de ajuste. el pincel de ajuste lo que va a estar haciendo es aplicar todas las variaciones tal como si fuese los básicos de la edición pero de forma sectorizada. Entonces lo que voy a hacer es pintar el cielo todo lo que está pintado de rojo es donde me va a afectar las variaciones que yo esté haciendo. pero obviamente estos bordes están desprolijos y a mí no me interesa. Esto me permite acá donde dice máscara de rango me va a permitir enmascarar según lo que yo necesite. Color luminancia o bueno nada. En este caso voy a usar luminancia. La máscara de luminancia lo que me va a estar determinando es si aplica el efecto que yo haya elegido sobre zonas claras o sobre zonas oscuras. Y con la gama de luminancia que acá tengo voy a elegir que solamente lo aplique en las zonas claras. Al deslizar vemos cómo se va despintando por decirlo de alguna manera todo lo que no es cielo. Ahí estamos bastante bien. Voy a sacar la opción de máscara para poder apreciar el cielo y ahora lo que voy a hacer es aplicar un revelado básico únicamente sobre el cielo. Vamos a bajar las iluminaciones. Vamos a aplicar el borrar neblina. El borrar neblina aplica una especie de contraste que lo que hace es bajar las iluminaciones y profundizar mucho más los negros. Por eso aparece un montón de información donde antes solo teníamos blanco. Vamos a ver un poco más de color azul. Ahí va, ahí va. Me va gustando. Bien. Mi búsqueda en este caso es que se vea medianamente natural. No quiero generar nada extraño. Pero ya vemos como recuperando cielo la imagen es completamente distinta. A continuación lo que vamos a hacer es perfeccionar esta máscara que acabo de realizar. Como vemos parte del perro está pintado y a mí no me interesa que eso suceda. de hecho no quiero que suceda. Por lo que vamos a agarrar el pincel y vamos a borrar. Esto es un trabajo de prolijidad, paciencia y pulso. nada más ni nada menos. Si bien nosotros aplicamos una máscara de iluminancia la máscara de iluminancia trabaja bastante bien pero no es efectiva al 100% cuando tenemos tonos o colores tan parecidos como en este caso el cielo y el lomo del perro que también estaba muy iluminado. Perfecto. Ahí va. Si yo quiero ver el antes y el después puedo cliquear acá abajo antes y después. A continuación voy a volver a editar y voy a jugar un poco más con los parámetros tal vez un poco más de contraste el parámetro textura es un parámetro también nuevo de esta nueva actualización que claramente lo que tendría que hacer es agregar un poco más de textura a la imagen bien está bueno me gusta me gusta como queda a continuación lo que voy a hacer es ir a óptica y voy a activar las casillas de aberración cromática y corrección de perfil cuando yo cliqueo estos dos va a detectar automáticamente con qué lente fue sacado y va a aplicar las correcciones correspondientes la verdad es que es bastante útil ahí vemos la diferencia entre uno y otro bien acá vamos viendo se está marcando este ojito que se está marcando acá lo que hace es indicarme que hay variaciones dentro de ese panel en el básico hicimos modificaciones por lo tanto aparece el ojito y en el de óptica también en todo lo demás no hicimos nada y posiblemente no sea necesario hacerlo en esta foto en particular lo que quiero hacer ahora es resaltar un poco esta luz de atardecer que se ve acá a la izquierda para eso voy a usar el filtro radial y lo que voy a estar haciendo es como yo lo que voy a hacer es pintar sobre el cielo voy a darle un poco más de calidez y voy a usar este borrar neblina que en vez de ganar textura y ganar información lo que voy a querer es que baje un poco que no haya tanta información y a su vez exponer un poquito más y sobre eso vamos a aplicar el filtro radial ahí va y me genera como un destello como si fuese de sol también podría saturarlo un poquitito más y un poquito más de temperatura cálida yo bien podría pasar por el mezclador de colores que la verdad me va a ayudar y me puede ayudar mucho más a resaltar ciertas cuestiones de la imagen acá tengo saturación tono y luminancia que esto está dividido por color o bien puedo trabajar lo mismo los tres al mismo tiempo eligiendo el color lo cual es cómodo la verdad que está bueno y es cómodo en este caso si yo quisiese resaltar un poco más el brillo la luz que tiene el perro por encima puedo mover la luminancia hacia arriba y vemos como el naranja se levanta todo obviamente en este caso que los fardos tienen un color muy similar al del perro tengo que tener cuidado porque me está levantando todo junto en el caso por ejemplo que yo quisiese que los árboles se vean más otoñales y menos verdes podría eventualmente llevar el tono de los verdes hacia el amarillo y ahí me va a estar generando un efecto más otoñal no es el caso no me interesa bien podría trabajar con el cielo y oscurecerlo un poco más eso es algo que podría ser dado que la única parte de la imagen que tiene dominantes de azules o aguamarinas es el cielo uno de los paneles que yo suelo usar bastante es el de curvas con curvas realmente podemos manejar un montón de cosas desde exposición contraste desde colores en la foto en esta nueva versión vemos como está identificado directamente la curva con los colores que va a controlar pero sin meterse en modificar esas cosas yo lo que suelo hacer mucho es jugar con las luces las sombras y el contraste en lo que es curvas si yo por ejemplo quiero que los negros sean más arratonados lo que hago es cortar la curva antes de que llegue al final y eso me va a dar ese efecto de que el negro no llega a ser un negro total lo mismo ocurriría con los blancos pero acá como tengo mucho cielo y mucha información blanca me aplanaría un poco la imagen y no es lo que quiero también puedo generar un poquito más de contraste bajando un poco la curva de un lado y subiéndola un poquitito del otro eso me va a generar una imagen un poco más contrastada y como último paso en este caso al final lo que suelo usar también es la calibración con calibración lo que vamos a estar controlando es el color de la imagen desde ya que hay que manejarlo con cuidado porque podemos lograr desde cosas muy efectistas y no reales hasta pequeños cambios sutiles que la verdad le quedan muy bien a la foto en este caso yo lo que podría hacer es variar un poco el tono del canal primario azul y desaturarlo apenas y de esa manera la imagen apunta más o menos a lo que yo quería recuperar cielos que esté un poquito más cálida y que se vea atractiva no mucho más que eso para guardar la imagen voy a ir a convertir y guardar en este caso la voy a guardar en la misma ubicación le voy a poner el nombre adelante editada la voy a guardar en jpg en la mayor calidad y en el mismo tamaño que tiene el raw entonces no voy a redimensionar no voy a usar el cambio de tamaño de imagen sino que la voy a guardar así directamente como está y podemos ver el antes y el después como siempre y hasta acá llegamos con el video de hoy muchas gracias por verlo hasta el final espero que les haya gustado que haya sido útil la verdad que no vengo haciendo muchos videos sobre edición es algo que sí hago pero a la hora de por ahí ponerme a explicarlo siento que lo hago un poco rápido así que espero que se haya entendido me parece que lo más importante a rescatar no es puntualmente qué fui haciendo yo sino la función de cada una de estas herramientas que son las herramientas básicas del Camera Raw hay mucho más para explorar mucho más para hacer pero será en próximos videos si les gustó les interesó me firman me consultan se suscriben al canal y bueno nos estaremos viendo en próximo video chau 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 Gracias por ver el video